Un perro ladra al fondo de la calle La luna iluminando el alto pabellón Más miedo a la locura que a la propia muerte Contemplo las estrellas desde mi balcón Pienso que quién me ha de entender a mí Si digo que no te quiero y estoy loca por ti ¿Crees que ya no te quiero? Yo muero de amor por ti Y muero de amor Cada vez que me miras muero de amor Y hasta cuando me esquivas yo muero de amor Y de tanto sentir ya ni siento el corazón Y de tanto sentir ya ni siento el corazón Alumbras el cielo de mi esperanza Cuando paso por tu casa Te veo en la ventana Y no quiero nada contigo Que muera de ganas Me prefería estar muerta Sentir que esto se acaba Y es que prefiero estar muerta, que sentir que esto sea paz. Y muero de amor, cada vez que me miras muero de amor. Y hasta cuando me esquivas yo muero de amor, y de tanto sentir ya ni siento el corazón. Y muero de amor, cada vez que me miras muero de amor. Y hasta cuando me esquivas yo muero de amor, y de tanto sentir ya ni siento el corazón. Y hasta cuando me esquivas yo muero de amor. ¡Gracias!